¡Ay! ¿Y a quién no le gusta que le festejen su cumpleaños? Eso lo sabe un conocido club social del puerto, quien hace poco celebró el desayuno de las cumpleañeras del mes de julio a diciembre, a las cuales citó puntualmente a las 9 de la mañana y ahí estaban las felices damas para felicitarse y celebrar juntas el acontecimiento con un rico desayuno acompañado de una rica ensalada de frutas, jugo y café. Después, la sobremesa, también organizaron juegos para platicar y hacer rifas donde las ganadoras se llevaron un bonito obsequio. Veamos quiénes fueron las festejadas de este club social de entre el mes de julio y diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!